¡Hola! Bienvenida y bienvenido a Verano Divertido. Este es un espacio para imaginar y divertirnos en el mundo de la lectura, la ciencia, las artes y muchas cosas más. Acompáñame a descubrir una nueva aventura el día de hoy. Nuestro amigo ajo listo tiene algo importante que decirnos. Acompáñame con él. Al cuidarte tú, cuidas a los demás. Es importante protegernos. Recuerda mantener la sana distancia y lavarte las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sabías que la poesía contribuye a desarrollar nuestra imaginación y sensibilidad? Los poetas observan lo que otros quizás no ven y son capaces de expresarlo con palabras precisas y profundas. Un ejemplo de la belleza y sencillez con la que escriben los poetas lo encontramos en el fragmento del poema de Alfonso Reyes llamado El Sol de Monterrey. Y dice lo siguiente. No cabe duda. De niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero. Despeinado y dulce. Claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio. Saltaba de patio en patio. Saltaba de patio en patio. Se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo. Despeinado y dulce. Claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. ¿Alguna vez te has sentido perseguido por el sol? En los siguientes videos se presentan poemas acerca de distintos animales como las mariposas, los gallos y también de la luna. Mientras miras los videos te invitamos a que te visualices en cada uno de los poemas. Imagina lo que dicen. Identifica los aspectos que resalta la persona que lo escribió. Reconoce lo que tú sientes al escuchar el poema y piensa en alguna persona con la que quisieras compartir ese poema. Vamos a verlos. Para ver este video encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿Cuál de los poemas que acabamos de ver te gustó más? Los poemas nos permiten expresar lo que sentimos. Alegría, amor, tristeza, miedo, enojo. De una manera distinta a los cuentos o a las novelas. La poesía nos permite crear con las palabras nuevos universos. Como lo hace Juan Ramón Jiménez en su poema Noche de lluvia en Granada. ¿Te gustaría escucharlo? Llueve de noche, llueve en Granada. Sinfonía alegre, baja y callada. Clic, clac, ruidos a los lados. Clic, clac, ruidos en los tejados. Clic, clac, ruidos en la calle. Es una noche de lluvia, de lluvia callada. Es una noche de lluvia en Granada. Este poema lo puedes leer en tu libro de español. Libro de lectura de segundo grado, página 104. En los siguientes poemas verás cómo los poetas crean historias curiosas, extrañas y chistosas que nos hacen reír o que nos hacen pensar de una manera distinta sobre las cosas. ¡Corre video! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿Cuál de los poemas que viste te gustaría compartir con un familiar o un amigo? ¿Por qué? Leer poesía es un placer que se puede disfrutar en compañía de otras personas. Pero también es muy agradable hacer poesía. En los siguientes videos, encontrarás algunas pistas. ¿Lo intentamos? ¿Te animas a escribir tú uno? Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¡Hasta ayer comprendí por qué el mar siempre está muerto de brisa! Comparte con tu familia tus descubrimientos de hoy. Seguro podrán decirte o enseñarte algo más. Oye, ¿tú tienes la fortuna de hablar una lengua indígena? ¡Qué padre! Aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Verano Divertido. ¡Hasta la próxima! Si necesitas información adicional o quieres hacer comentarios sobre el programa, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece aquí. Y si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa transmitidos en semanas previas, los puedes encontrar en la siguiente página que se muestra en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.